Ana, no te llamaría si no fuera grave. Mi hermano se ha convertido en un desconocido. Jugador de póker profesional. Ludófano. Cinco. Le acusan de haber asesinado al director del casino Gran Castilla. No me vas a preguntar si lo hice. No es una broma, Ale. Quiero que tengáis claro a qué nos enfrentamos. Gran Castilla factura mil millones de euros al año. No va más. Son muy grandes y hoy en todo muy bien atado. Vamos a demandar a sus amigos. Mi hermano tiene una vida de la que no sé nada. Ojalá no sea demasiado tarde para ayudarle. No. 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 Gracias por ver el video.